Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Eglis y estamos en Cocomelago. Esperemos que el teléfono no se caiga de ahí. Dale. Vamos a sacar unas cosas que nos trajo... ¿Qué nos mandó? Mi tía Sofía, de Canadá. Ah, esa es mi cartera. Ah, el Samsung. J1 Galaxy. De Kenny. Ah, sí, ahí está. Y sí llegó fino. Con cable. Ya va, ya va. Vamos a... Muestran el teléfono que sí llegó. 1x1. Sí llegó completo con cable. Recibimos por Liberty. Ajá, sigamos. Está pendiente desde la vía. Cartera. No, vamos a ver qué hay ahí. Ajá, la sorpresa dentro de la cartera. Conchale, me metí por aquí. ¿Y ahora? Y ahora, ahora, ahora. Unos koalas blancos. De... Ah, de Cala Blanche. Cala Blanche. Ajá. Debe ser, creo yo. Sí, hay cuatro. Cinco. Bueno, aquí hay cuatro. Ah, pero eran cinco. Hay cuatro nada más. Una cartera de Louis Vuitton. ¿En el fondo? No, no hay. No, debe estar ahí adentro a lo mejor. No, no está. No, hay cuatro. Hay cuatro. Los protectores solares para el niño. No, dos. Porque tiene maravilla de la piel. Voy. Mira, va a quedar hermético. Está de puños. Pesa burda. Yo creo que esto hay que sacarlo en la casa. No, pero voltea así para ver. Bueno, yo lo saco aquí, pues. Pero sácale el aire por allá. Ah, mira. Venga para la cocina. Ok. Ah. Si le sacas aquí, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tira, 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 tira. Ay, qué rico de niño, la chicha. Mira, un suéter verde de Navidad. Ay, mira qué lindo. Mi verde favorito, el de Esmeralda. Buenos días, en aquí y yo... Ah, mira, Black Friday está abierto. ¿Será que hay venera? No, mamá. Un suéter. Pero vete la misma ropa. No, no, no te pate. ¿Y esta roja? ¿Y esta con una cachucca pucha? Uy, no le veo nada de ropa. Tendría negro. Nada. Es deportivo. A menos que lo hayas cambiado. Mira qué lindo. Mi color favorito. Rojo, rojo, rojo. Pero lo rojo rojito, por favor. Rojo, rojo. Mira, para que va a combinar. Es combinación con mi pantalón de mono. Pasando. Ay, mira qué linda. Ah, no, pero tú se no me había comprado nada. Me falta la cuello de tortuga. Vamos a decirle que si hay una cuello de tortuga. ¿Este es cuello de tortuga? No, no sé. No sé si hay una cuello de tortuga. No, no sé si hay una cuello de tortuga. Es como su cuello de tortuga. No, esto es así. Es como el cuello así. Ah, es cuello de bobo. Ah, es cuello de bobo. Y esto es cuello de tortuga. Un pantalón negro. Ajá. ¿Y qué talla es? 28.6. Ah, bueno. Si no me sirve, a mí te sirve a ti. Vamos, ¿qué con esas? ¡Uepa! Vamos a ver. Por el 21. Ay, qué bonito se está sueldo. Y este sí es... ¿No es cuello de tortuga tampoco? No. Este es así. Ah, pero si no, este me queda riego. Otro jean. Bueno, no es un jean. Bueno, sí es un jean. Es un black jean. Black jean. Y esta ya... Esa es la suerte de heredar de gente que es de la misma talla que tú. Y con el mismo bobo. No, no sé. Es un jean. Es del heredero. ¿Esto es ropa de quién? ¿Lo pongo? Sí. Hombre. Vamos a San Diego. ¿Por dónde más rápido? Por... Por la variante. Ya, por la variante. Sí, por la variante. Y... ¿Esto es ropa? Sí, yo pongo un poquito para que me no hambre. Ah, mira. Los térmicos. Ay, mira. Térmicos. ¿Son burro de fin? Sí. Gracias. Térmicos. Esto es otro manda de fuerza en el gran. El teléfono no sabe de qué hay que... Bueno, aquí lo hago. Arbando todos los outfits de India. Pero eso me tiene que estar a dónde. 27, entonces... No sé. ¿De qué? ¿De qué? Ahora hay unas cajas. ¿De qué? ¿De qué? Estaba listo aquí abajo así. De su arroz. Son unos arendes. Acá lo que yo voy a... Ay. ¿Vale? 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 Ve, yo, ve. Ve, yo. una mujer será que me puede decir si está aquí en valencia y yo creo que el hombre está interesado como que le quiere y 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